¡Suscríbete al canal! 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 El 1 de junio contra el 2 de agosto que es el día de hoy. Ustedes estarán viendo este video el día 3. Y bueno, vean cómo se repite un poquito la figura de la semana pasada a esta. Pero también vean cómo ese 2%, ese 2 punto que lo analizamos bien, el 2.20, se parece mucho al 2.28. O sea, tal vez no fue un poquito flat el máximo, pero ya vimos que en los casos diarios fue un nuevo máximo histórico. Y vean cómo ya nos estamos acercando al 1%. Vamos a la siguiente gráfica. Estamos viendo ya el mensual. Aquí ya no vamos a ver la gráfica roja porque siento que se pierde mucho la información. Aquí ya vemos del 2 de julio al 2 de agosto cómo ha estado oscilando y lo importante es ver cómo el día sábado, el día de ayer, se dio el 9.556. Y vean qué impacto tuvo en el promedio móvil de 7 días. A pesar de que este máximo se compensa con el día de hoy, que es el mínimo de la semana, es bastante preocupante que el día de ayer se rompen varios techos en los promedios móviles. Si quieres pasamos a promedios móviles. Y se van a dar cuenta, se van a dar cuenta como hubo un posible cambio de tendencia más o menos en esta semana, pero en el día específico, voy a ponerlo, déjame checo que fue el día, no me quiero apreciar. Ok, el 29 de julio, que fue exactamente el miércoles, hace como un coqueteo todavía la línea de 10, pero aquí hay dos cuestiones. Vean cómo ya la línea de 60 días ya está acercándose a las otras líneas de tendencia, a los otros promedios móviles. Y vean cómo el 9.500 impresiona. Yo esperaba que fuera al máximo 9.000, no 9.500. Por eso me quedé corto esta semana en el pronóstico. Pero también vean cómo se despegan bastante con este rompimiento. Y algo importante que decir es que esta semana la diferencia entre el mínimo y el máximo fueron 4.703, cuando la semana pasada veníamos de 3.286 y hace dos semanas de 2.930 y hace tres semanas de 2.798. O sea, venimos prácticamente teniendo una volatilidad muy fuerte y esto me hace pensar bastante si cuándo se puede dar un cambio de tendencia cuando todos los datos nos están diciendo, simplemente con el rompimiento de techo de los diferentes promedios móviles. Entonces, recapitulo rapidísimo, sábado se rompe el 8.500. También el de 5.10, 7.500 se supera, el de 10, 7.000 se supera y así sucesivamente. Entonces sí es bastante preocupante, en mi opinión, que estemos llegando a este tipo de volatilidad y estos máximos vean cómo el día de hoy el dato de casos diarios baja a 5.000. Pero a pesar de que baja tanto, luego llega a tener subidas muy estrepitosas. Y sí es bastante incómodo hasta cierto punto que de repente tengas bajones y subidas tan disparejas. Bueno, me ganó el pronóstico en este sí. El día de hoy llegamos a un millón de personas estudiadas. En el dato exacto serían 1.005.498 personas estudiadas. Después sigue el dato de las negativas. Son 483.333 al día 2 de agosto. Son 83.119 sospechosos. Y, pues, digo, ya se repitaría de confirmados nada más por puro dato técnico, con 379.046. ¿Preocupante? Sí estoy preocupado porque la diferencia lo analicé hoy en la mañana. Perdón si no lo estoy viendo. Y del día 30 de mayo estábamos con un comparativo de... Eran 144.000 negativos contra 87.512 confirmados. Era una diferencia de 56.274, casi 57.000 casos. Pero al día de ayer, al primero de agosto, los negativos eran 477.733 y los confirmados son 434.193. Y nos da una diferencia de 43.540. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una diferencia entre las dos brechas, que lo había comentado la semana pasada, que se están acercando. Hay una diferencia de 13.434. Se ha disminuido este spread en un 23.58%. Entonces, también es un dato que me preocupa. Yo sé que es muy poco probable que se peguen y que el confirmado se suba. Pero sí es un foco naranja para mí que esta brecha se siga disminuyendo. Vamos al siguiente dato. Nuevos casos diarios sobre sospechosos, el porcentaje. Vean cómo... Otro dato que me preocupa, porque digo, ¿cómo podemos estar celebrando? Y esto sí es para el director de... Se me olvidó el nombre. Gracias. El director de epidemiología estaba celebrando el jueves, en la conferencia, que el pronóstico había bajado un 1%. Es decir, ¿cómo estás celebrando un 1%? Y es que quiero hacer mi opinión. ¿Cómo puedes celebrar el 1%? O sea, hacia abajo, cuando estás llegando, veamos, hay un 9.... Bueno, hay picos. Estos picos son más o menos del 9.8. Y se ve también reflejado en el máximo de ayer, del sábado. Se repite un 9.8. Y pues cada mes este 9.8 sigue saliendo. El 26 de mayo. Después el 23 de junio. Y ahorita pasó casi dos meses y sale un nuevo 9.8. Dices, yo no veo que se esté frenando. O sea, yo veo que todavía la gente está llegando de la confianza de decir, pues puedo salir, puedo salir con la familia, puedo salir sin cubrebocas y no me va a pasar nada. Y sí va a pasar. ¿Quieres lo siguiente? Ya les dije, quitamos el rojo de mensual. Dejamos el de las variaciones para ver máximos y mínimos. Y vamos a quitar la cifra de muertes en gráfica para poner nada más el índice de mortalidad. El índice de mortalidad ya estamos abajo, ya bajamos del 11%. Esa sí es una buena noticia. Estamos en 10.87% porque son 47.746 la cifra de decesos, lamentables. Y esto se divide entre los confirmados que son los 4.39.046 y nos da ese porcentaje de 10.87. Sí se está desacelerando, sí está disminuyendo. Y en esta parte me gustaría que siguiera esta tendencia bajista. Y otra noticia importante que hay que agregar es el, si quieres vamos a la parte de datos, en donde dice, bueno, la miñeta que dice SND, y en la columna dice casos sospechosos, dice, están con rojo. Estos son los máximos de esas últimas tres semanas. Y vean cómo la semana pasada los sospechosos eran 93.433. Esta semana fue el máximo de 90.582. Pero, ¿qué fue aquí lo interesante? Que fueron, tuvimos una diferencia de, tengo por ahí el dato, espera un tantito, rapidísimo. Fueron 2.258 de diferencia de la semana pasada a esta de casos nuevos. Entonces, a pesar de que fueron menos, todavía tengo ahí el dato y no lo voy a decir y no lo voy a reflejar, fueron menos pruebas, pero fueron más contagios. Y fueron menos sospechosos, pero fueron más contagios positivos. Entonces, está de verse, o sea, tal vez hay algunos indicadores que pueden decir que viene el cambio de tendencia, pero no se ve para cuándo. No hay un, como dicen, se dice vulgarmente, no se ve para cuándo llega esa chispa que desencadene el efecto en cadena hacia abajo. Y bueno, antes de irnos, con el pronóstico, a eso venimos, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico, si la semana pasada fueron 48.500, ahorita nos colocamos en, bueno, nosotros seguimos 48.000, el resultado fueron 48.500, nos vamos a posicionar en 50.051 y lo vamos a dejar en 489.097. O sea, serían 44.89.097. Perfecto. Y el spoiler, si se quedaron hasta ahorita, hasta aquí, pues ustedes que sí nos ven completamente el video y aguantan estos datos y a estos compañeros de red durante estas semanas, pues, en octubre, la segunda semana de octubre, se rebasará el millón de casos confirmados acumulados. Pues bueno, chicos, ya con ese dato ya dejen su like aquí, ¿no? Ya dejen su like, no se les olvide suscribirse, manita arriba al video, compártanlo, comenten. Y recuerden, sí y solo sí, no cambia la tendencia. Si se mantiene la tendencia, si vamos a llegar para octubre, el día aproximado sería el 11 de octubre, al millón de casos acumulados. El 11 de octubre no se olvida. Ese es el 2. Bueno, es el 1 y 1. Bueno, ok. Lo estamos viendo, chicos. Dejen su like o su pulgar hacia abajo. Si es que no les gustó, dejen comentarios, activen su campanita y activen las notificaciones. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos. Linda semana.